¿Cómo hago yo para crecer en YouTube? Mira, voy a dejar un tutorial de cómo lo hago ¿Qué pasa, primo? ¿No tendrás por ahí un suscríbete o un me gusta, no? Lo siento, ahora mismo no tengo internet Venga, prima, suscríbete a mi canal, que seguro que tienes una rayita de Wi-Fi De verdad que lo siento, pero que no tengo señal Bueno, mírate, mírate, primo, que seguro que tienes una rayita de internet Dale, que te he dicho que no tengo rayita de internet Que sí, búscate, búscate Joder, que no tenía rayitas de Wi-Fi, se la hago en Instagram, suscríbete Está bien, está bien Mira, ¿ves? Yo me he suscrito Ah, tío, pero también me gusta este vídeo que está aquí, ¿no? Y aquí está Es que tengo prisa, de verdad que lo siento Esto es lo que el Cani pretende que pase Me den me gusta ya, hostia, prima, que te meto con el mechero Vale, vale, eh, mira, mira, lo comparto por mis redes sociales ¿Por tus qué? Digo por Facebook y por Twitter Ah, pues de puta madre, tete, tío, joder Eres un máquina, tío, te llevo aquí, eh, te llevo aquí Y eso es lo que realmente le ocurre por tonto A mí me gusta ya, hostia, prima, que te meto con el mechero Dios, Dios Coño, Dani, tío, que pasa? ¿Qué pasa, Chámos, tío? Pensé que estaba un poquito rayado por el golpe que te dio el cole caque hace un año Pues la verdad es que sí. Ya sé cómo vengarte de él. ¿Sigue siendo el número de los mexicanos? Sí, tío, creo que sí que los tengo. ¡Eh, me ya te pillo! ¡Vamos! ¿Qué pasa, primo? Papá, déjate de gilipollezas que esto ya lo hemos vivido. El año pasado me humillaste y me pegaste una hostia que todavía me duele. Pero esta vez te vas a cagar. Me llaman a mis compadres mexicanos y te vas a cagar. Nos vamos a vengar de ti. Al fin. ¡Carajo! Esto es asqueroso, wey. ¿Qué coño pasa aquí? ¿Te vamos a hacer al confronto colombiano? ¡Eso, mijo! Pero no soy mexicano, no sé Llámame loco, ¿sabes? Pero si patento en México ¿Te vas a arrepentir de haberle pegado a nuestro compadre, pendejo? Te vas a cagar, te vas a cagar, ¿no? ¡Hostia, Dios! ¡Que tiene una comida! ¡Uy, la pendejo! Oye, Dani Que al final nos ha trabado el pelo, tío ¡Joder, puta! ¡Todo lo va! ¡Hostia, ¿qué haces? ¡Mi labio no he hecho mi frase! ¡No, mierda a todos! ¡Os odio a muerte y moriréis! ¡Venga, vamos a ver qué será! ¡Onda, Fred! ¡Joder, puto gato, tío! Ya más seis veces que me ganas ¡Señor chabón! ¡Es muy caliente, somos venidos! ¡Una, dos! ¡Dios! ¡Primo, que te me ha quedado con el mechero! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ojalá, el cigarrito! ¡Es prínico! ¡Reventada la cara! ¡Los dos no se hemos llevado todo esto! ¡Se va a reventar la cara! ¡Joder, macho! ¡Otro cigarrón monado!